Se me olvidó que yo te amaba, se me impidió que te adoraba Bien lo dices, es verdad que con el tiempo las heridas se curan y todo se olvida Y todo se olvida, y yo que pensé que sin tu amor sería iniciar con mi destino Pero un día comprendí que tenía que amarme más a mí mismo de lo que yo te amaba A ti, tu amor me cegó, quise siempre en la zona y me insistí De que deseo, para ser siempre lo que hiciste tú Pero ya no es lo mismo, eso es la historia mi amor que a nuestro amor Llegué a pensar que no sería capaz de amar a nadie más después de ti Me equivoqué, pudiérmelo encontrar un nuevo amor Esa felicidad que jamás me diste tú Al fin la encuentre, esto es mejor sin ti Y esto es mejor sin ti Mamacita Esto me gusta mi día Es como si me hubiera pasado a mí Y esto es mejor sin ti Tu amor me cegó, fuiste siempre en la zona y me insistí Dejé de ser yo, para ser siempre lo que hiciste tú Pero ya no es lo mismo, eso es la historia mi amor que a nuestro amor Llegué a pensar que no sería capaz de amar a nadie más después de ti Me equivoqué, pudiérmelo encontrar un nuevo amor Esa felicidad que jamás me diste tú Al fin la encuentre, esto es mejor sin ti Y esto es mejor sin ti Estoy seguro que muchos de ustedes, viceversa puede ser Han tenido una relación y lo han maltratado Si esa persona está aquí esta noche, acérquesele al oído y dígale, así como yo le canto Se me olvidó que yo te amaba ¡Aníbal! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Escucha Néstor! Sigue tu camino Yo seguiré en el mío Porque contigo no se vive Solo se sobrevive Sigue tu camino Yo seguiré en el mío Y el más grande misterio Tienes más secretos que tú Dice Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intentes olvidarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que mi vida arrancarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intentes olvidarte Porque la verdad y la mentira Jamás serán amigas Porque la verdad y la mentira Jamás serán amigas Sigue tu vida Porque el titán de tu reloj ya no camina Sigue tu vida Yo seguiré en la mía Porque el deseo no es amor Sigue tu vida Yo sigo con la mía Te invito a que no vuelvas Porque seguir contigo Es como morir de frío Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intentes olvidarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intentes olvidarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intentes olvidarte Porque la verdad y la mentira Jamás serán amigas Porque la verdad y la mentira Jamás serán amigas Sigue tu vida Porque el titán de tu reloj ya no camina Sigue tu vida Yo sigo con la mía Porque el deseo no es amor Sigue tu vida Yo sigo con la mía Yo sigo con la mía Saludos para el patrón Saludos para el compadre Para él Saludos te llamo Para ver tu quena Lleva muchos días Que no sé nada de ti No ha sido fácil No, no, no Me lo dices a mi Yo sigo con la mía Que paso las noches Me rica con ti Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te saño Y te saño Si tú supieras Quanto te saño Por favor Yo sigo con la mía Yo sigo con la mía Y te pago en la mía Yo sigo con la mía Yo por mi papel, estoy convincido Mil veces mejor si yo, cuando estaba contigo Oh, no valgo nada, si tú no estás Parece absurdo, hasta me cuesta respirar Oh, y te pienso, y te pienso A cada instante te pienso Y te salgo, y te salgo Como si fuera la primera vez sombró Y con mi vida que cambie de rumbo Como si todo perdiera valor Y de pronto me encuentro apartado del mundo Oh, y te pienso, y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño, y te extraño Como si fuera la primera vez sombró Y con mi vida que cambie de rumbo Como si todo perdiera valor Y de pronto me encuentro apartado del mundo Oh, y te pienso, y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño, y te extraño Si tú supieras, cuánto te extraño Oh, y te pienso, y te pienso Me gustaría que Los príncipes que estamos aquí esta noche Me den un aplauso a las mujeres A los hombres, un aplauso para las mujeres No, 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 no No quede conforme Y como no quede conforme, mejor Levánteme la mano el hombre Que alguna vez haya llorado por una mujer Cuánto hay, déjame ver Voy a volver a repetir Levánteme la mano derecha El hombre que alguna vez haya llorado por una mujer Oh, Dios Aquí hay muchos machos de verdad Porque el verdadero hombre Es el que ha llorado por una hembra, ¿no? Entonces, me da pena Porque se ha quedado como cinco hombres Con la mano abajo Y eso no puede ser Porque aquel hombre Que nunca haya llorado por una mujer Es porque ha llorado por otro hombre Te regalo el mal Mi desplazad Yo te ofrezco mis besos Mis sentimientos que son cis Un pidecito de cielo Una costilla y un beso Mi musa, mi inspiración Te regalo el mal Mi intimidad Yo te ofrezco mis besos Mis sentimientos que son cis Un pidecito de cielo Una costilla y un beso Mi musa, mi inspiración ¡Ey! ¡Ese es un pide, compadre! ¡Ey! ¡Hasta que aparezca! ¡Oh! ¡Saludos! ¡Ey! ¡El patrón! ¡Vamos! ¡Ven su foto a veces! ¡Vamos! ¡Élinda! ¡Vamos! 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 Te regalo el mar, mi intimidad Que te ofrezco mis besos, mis sentimientos que son sinceros Un pedacito de cielo, una costilla y un beso Mi musa, mi inspiración Te regalo Te regalo Te regalo Te regalo Te regalo por ti Te regalo Te regalo Mi boca Te regalo Mi tiempo Para que tu te quedes Te regalo Mi almohada Te regalo mi historia, volverte a sudar Te regalo mi tiempo, ser la reina del cuento Pa' que tú te quedes Y pensar que vas a una mirada Pa' que tú sobras a mi alma tropada Te regalo mi fuerza, mi rodilla derecha, mi cuerpo Te regalo Te regalo Te regalo Písico otra vez Me vuelven los años de un sol que ya me sigo Si no recuerdo sus besos amargos conmigo Espérame con ansiedad el día de tu llegada Me dice el dicho que es causa del olvido la distancia Fue tan evidente el cambio brusco de tu amor Me causó tanto dolor Con toda fuerza que te amé Te regalo Te regalo Aún piensa Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abierto O porque mis ojos abierto están Música 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 Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Ya me despediré con miedo de perderte Abrázame más fuerte, mi amor consúlame No tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas Aquí sufriendo cuando me alzame Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Y mi amor, siempre te voy a recordar No importa la distancia patrón Con esta canción quiero felicitar a Lucía Que también está de fiesta de cumpleaños, Lucía, muchas felicidades Ya me despediré con miedo de perderte Abrázame más fuerte, mi amor consúlame Ay allí, te sueño de creer Por lo que hemos vivido Verás, que no te olvido Por lejos que yo esté No tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer Se me pasan las horas, aquí sufriendo para marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte sin ti, por no dejarte sola Porque te quiero, mi amor, por no dejarte sola Y me haces falta tus huesos, por no dejarte sola Y me haces falta tu calor, por no dejarte sola Y me haces falta tú, por no dejarte sola ¿Qué te puedo decir? Sé que ya no merezco tu perdón ¿Qué te puedo pedir? Que te quedes y escuches mi razón No lo voy a negar Soy humano y me puedo equivocar Pero no dudes tú Sería que en amor te lazo Y es porque tú fuiste mi princesa Y por amor te convertiste en mi reina Y hasta el mar te regalé en ocasiones Hoy te he fallado pero no es que no te amo Tú llenaste mi corazón Por el alcohol has caído en la tentación Con cada beso tú me llevas al cielo Yo no te pido, no te vayas, te lo ruego Listo de ti, no te amo ¡Bien! ¡Ven y sigo otra vez! Eugeniero No lo voy a negar Soy humano y me puedo equivocar Pero no dudes tú Sabía que en amor te la sos Y es porque tú fuiste mi princesa Y por amor te combatiste mi reina Y hasta el mar te regalé en ocasiones Hoy te he fallado pero no es que no te amo Tú llenas en mi corazón Por el alcohol has caído en la tentación Con cada beso tú me llevas al cielo Solo te pido no te vayas de los juegos Pisco otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!